¡Hola, hola! Bienvenidos a Lesbicosas, mi nombre es Cote Torres y hoy les traigo el último video que grabo para Lesbicosas y el más importante de todos porque les traigo una teoría por la cual he estado trabajando absolutamente toda mi vida y es exactamente la teoría acerca de la vida y la muerte. O sea, a través de todos los conocimientos que tengo y que he canalizado para poder compartirla con ustedes y por qué digo que es el último video de Lesbicosas porque dentro de muy poco van a ver que voy a ceder mi canal a una de mis mejores amigas que me encanta la idea porque yo ya no puedo llevarlo yo ahora me voy a dedicar a hacer clases de esto en mi Instagram personal y en Polvo de Estrellas y mi amiga se va a hacer cargo de este canal porque yo ya no me la puedo así que se lo regalé y espero que la conozcan vamos a hacer un en vivo esta semana este fin de semana en el Instagram de Lesbicosas para que la conozcan es muy simpática, es muy graciosa y obviamente yo también voy a estar participando pero ella va a ser la anfitriona desde ahora de Lesbicosas bien, dicho esto ahora les voy a compartir mi teoría acerca de la vida y la muerte y sobre el desdoblamiento del tiempo que básicamente es eso así que vamos a comenzar primero vamos a partir por comprender nuestra vida yo sé que muchas personas de ustedes muchos de ustedes y muchas de ustedes me siguen porque les gusta mi forma de ver la vida y es precisamente porque yo siempre he ido como en contra de la marea porque comprendía que el mundo no estaba muy bien o estaba en proceso de mutación, de cambio y aquí les traigo la respuesta vamos a partir por lo simple vamos a partir por lo simple, bien la vida es esto tenemos que comprender que en la vida no existe el mal ni el bien todo es dual eternamente dual y solamente el positivo y el negativo dependerán del ojo de vista del observador por lo cual si uno nace diablito por ejemplo yo nací diablita porque iba contra la marea pero me convertí en un angelito porque la vida es así es así como una flor que parte ahí y luego tiene sus años dorados pero después se marchita para cambiar de ciclo y hacerlo igual pero al revés y esto, el cambio de ciclo pasa cada 350.000 años si no me equivoco podría estar en el error pero diría que son cada 350.000 años que se produce este cambio de ciclo y estamos en vísperas de recibir este cambio de ciclo y por eso el mundo está como está el sistema se está cayendo y todos saben así como que ¡ay! ¿qué hago? ¿qué sucede aquí? ¿qué pasa con mi vida? pues esta es la respuesta estamos viviendo en este momento en el que el sistema que conocíamos antes o sea, el sistema que conocíamos por sistema se marchita y todo ya así como que ¡bueno! ¿qué pasa? entonces tenemos que empezar a crear un nuevo sistema porque el arte siempre renace y como en toda la historia la humanidad siempre renace el apocalipsis no es más que un cambio de era una forma de ver la vida de una manera para verla de otra manera muy diferente y es hora de que empecemos a comprenderlo para ello yo les he desglosado un poco lo que son los sólidos platónicos si no los conocen les invito a que lo investiguen porque esto es filosofía y es como es una forma de comprender la matemática a través de la conciencia porque finalmente fue si me equivoco por favor corríjanmelo porque no soy Dios soy solo un trozo de Dios luego les voy a explicar por qué la cosa es que si me equivoco me pueden corregir aquí en los comentarios abajo pero el tema es que Pitágoras fue el primer filósofo que nos habló sobre las leyes numéricas o sea, sobre las matemáticas que el universo sigue un patrón matemático y esto lo podemos ver en toda la naturaleza porque todo es fractal todo sigue una espiral áurea que es como la como la todo se va haciendo así funciona la vida entonces vamos a ver los sólidos platónicos que son estos de acá esta es la metamorfosis de la Tierra que está sucediendo en este momento teníamos la conciencia aquí en la 3D comprendiendo que la Tierra era tridimensional entonces nuestra conciencia tiene una forma 3D como piramidal ¿no? luego pasa una transición a 4D pero que en realidad la 4D ni siquiera existe como un lapso de tiempo sino que es solamente la puerta es la puerta para llegar a esta nueva forma que sería un octaedro ¿octaedro? sí, lo dije bien un octaedro que finalmente serían dos tetraedros juntos uno por arriba y otro por abajo porque comprendemos nuestra dualidad y la terminamos abrazando bien esto está sucediendo en este preciso momento y esto los físicos astrólogos y mucha gente lo sabe pero no lo comunican porque podría ser el caos y la gente no lo puede no lo puede digerir porque no se sabe explicar pero yo ahora no busco provocarte caos al contrario estoy dándote un salva vida para que tú a través de este conocimiento puedas digerirlo y ver qué hacer con tu vida porque ahora te voy a explicar lo que le está pasando a la tierra en este momento bien la tierra se encuentra atravesando por un agujero de gusano es decir así estamos en la tierra 3D y la tierra 3D ingresó al agujero de gusano pasando por el portal 4444 que fue el 4 de abril del 2020 que sería 4 se traduce a 4 también entonces abrimos pasamos por la caja de Pandora y esto eso negrito que ven ahí es nuestra línea temporal es la historia por cómo la conocíamos y ahora nos encontramos aquí en la caja de Pandora en donde se están alterando ciertas cosas así como en tiempo y espacio están sucediendo cosas muy locas porque de aquí se duplica la línea temporal y de una creamos dos líneas temporales entonces comprendemos la división de la tierra en dos por una tierra que está en la energía del amor y otra tierra que está en la energía del miedo por eso el bicho este que conocen ya entonces una de ellas prevalece el miedo y como sería negativo serían dos porque recuerdan que era un portal de 444 serían dos menos porque son cuatro no sé qué cosas son a lo mejor son átomos núcleos no sé qué cosas pero son cuatro las cosas que alteran esta realidad cuatro negativo quedaría en primera dimensión de conciencia por lo cual se olvidan de lo que eran no tienen conocimiento de lo que fueron antes es decir que en este momento la tierra se encuentra pasando por un portal en el que la humanidad tiene dos opciones el transhumanismo y el futuro a través de la inteligencia artificial y terminar siendo cyborgs o la conciencia que comprendes que eres energía te vas al plano astral y empiezas a vivir tus sueños básicamente porque finalmente todos nosotros somos energía y creamos pensamos y creamos entonces sigo explicando al atravesar la caja de Pandora y al crearse dos líneas de tiempo en la en la tierra 5D se encuentra el octaedro porque comprendemos la conciencia y la abrazamos entonces volvemos a ser duales entendiendo nuestra dualidad y aceptando nuestro miedo pero llevando el miedo para allá igualmente entonces nos quedaríamos en la quinta dimensión de conciencia porque serían dos más y tres más dos son cinco ¿no? entonces ahí pueden ver que la vida sería eterna porque si comprendemos que somos energía finalmente la mentira más grande es la muerte la muerte es solamente este paso el paso de una realidad a otra de una dimensión a otra la gente no se muere la gente solamente se va de un plano a otro y estos son los planos que hay para escoger la materia o el ser con conciencia sin conciencia y esto es todo creo que quedó bastante simple aquí por ejemplo en la materia a lo mejor si les dicen oye y ahí con ese oye y quedas así como quedas totalmente dormido y no recuerdas lo que eras por eso no recuerdas tus vidas pasadas pero tienes vidas pasadas y vas a seguir teniendo muchas más vidas o sea en verdad vas a tener una vida eterna si te vas aquí porque vas a empezar a traer el plano astral a tu realidad ahora les voy a decir para las personas que ya ven esto un poco más claro de lo que está sucediendo les voy a decir cómo llegar hasta acá ay se me cayó Terila ahí está Terila ya el ego nosotros comprendemos el ego como algo negativo porque pensamos que el ego es para sentirnos mejor que uno pero en realidad el ego simplemente es para poder nosotros autentificarnos como personas para decir yo soy esta persona y yo puedo ser mejor conmigo misma mañana y conmigo misma puedo ser mejor que ayer por ejemplo no sé pero no para compararme con el otro porque finalmente todos somos lo mismo quien comprenda el ego así como poniéndose por encima de otro la verdad es que no tiene ni idea lo único que está haciendo es ponerse sobre la pirámide y en realidad la pirámide es infinita el universo es infinito jamás jamás nunca nadie estará del todo arriba bueno en fin la cosa es que si el ego finalmente el ego es donde ponemos la conciencia si tú pones el ego en tu lógica vas a hacerle caso siempre a tus pensamientos pero si tú pones el ego en tu corazón porque el corazón el corazón es un órgano que piensa el corazón de hecho tiene neuronas el corazón el corazón puede aún estar vivo sin necesidad de que el cerebro funcione el corazón es un órgano vital que tiene aquí vida y tiene conciencia entonces tú las corazonadas y los escalofríos y las intuiciones las tienes gracias al pensamiento que te proviene de aquí o sea del sentir entonces si tú traspasas tu ego a tu corazón le estás dando la razón a la experiencia y comprendes que todos somos lo mismo y en vez de conectar solo tú tus neuronas conectas con los demás y pasas el ego a ser eco el ego en la aquí es como un yo en cambio en el otro es un eco y es nosotros finalmente nuestro mayor ego en este momento con la crisis humanitaria que tenemos debería ser el altruismo así a mayor a mayor dar así como deberías sentirte mejor deberías estar satisfecho con tu trabajo y orgulloso si es que estás contribuyendo de alguna forma u otra al bien comunitario yo lo estoy intentando hacer a través de mis clases y ahora les voy a explicar la ley del uno que todos somos uno bien la ley del uno aquí estás pensando tú solo pero cuando empezamos a pensar en nosotros y cambiamos nuestro ego a nuestro corazón y empezamos a pensar en vez de yo como un nosotros podemos vernos como un gran gigante pensando al unísono porque todos somos uno y como ven ahí estamos todos nosotros pensando al unísono porque finalmente de verdad todos somos esto todos somos esto y ya está es cosa de que pensemos en todos nosotros que si a una persona da igual quien sea porque de verdad que la maldad no existe es solo parte de nosotros mismos en nuestra dualidad es un espejo es un personaje que le tocó cumplir ese rol para que nosotros tengamos una evolución como en la película Romperalf entonces por mucho que esa persona pudo haber hecho daño a alguien o muy mal en el perdón y en el abrazo nuevamente de esa dualidad comprendemos su totalidad y podemos comenzar a evolucionar para ir a la ley de uno que solamente en la ley de uno vas a poder comprender esto y vas a llegar hasta este lugar hasta la quinta dimensión de conciencia si no comprendes la ley de uno que todos somos uno y abrazas tu dualidad sin juzgar a nadie te costará ascender pero puedes hacerlo puedes intentarlo el apocalipsis recién está comenzando y tenemos tiempo para elevar nuestra frecuencia vibratoria yo en este momento me encuentro muy consciente y y quiero 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 que todos seamos muy conscientes y es por lo mismo que estoy dedicando todo mi tiempo a dar clases estoy con mi instagram muy activo por eso es que lesbicosas lo dejé un poquito de lado yo sé que me da mucha pena de verdad me da mucha pena tener que despedirme de lesbicosas pero es necesario porque tengo que dedicarme de lleno a esto es absolutamente inminente que la gente comprenda lo que está sucediendo entonces yo los voy a dejar con mi mejor amiga daniela que la van a conocer este 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 hoy chucha hoy hoy o mañana ya entre hoy y mañana pero estén atentas a las redes sociales porque en lesbicosas instagram vamos a hacer un directo con ella para presentarla y ya darle el timón de lesbicosas y que ustedes sigan pasándolo muy bien y hablando de cosas lesbicas con ella porque yo me tengo que concentrar en física en cuántica y en enseñar todas estas cosas filosofía y todas las cosas que verdaderamente me apasionan que en un inicio lo empecé haciendo con lesbicosas sí porque quería que el mundo cambiara fuéramos mejor y siempre mi discurso fue a través del amor y sigue siéndolo pero a nivel más técnico y más espiritual y yo entiendo que la gente de lesbicosas no no razonen con estas cosas porque a ley universal siempre tiene que ser la dualidad al 50% y aquí hay 100.000 personas que no quiero no quiero abusar de su de su suscripción y en realidad si quieren seguir viéndome y estas cosas les hacen gracia sentido y resuelvan con ellas pues métanse a polvo de estrellas y síganme en mi Instagram personal eso no tengo nada más que decir aquí en lesbicosas ya está ya lo terminé todo cuando vuelva la calma y empecemos de nuevo a disfrutar la vida probablemente ya siga trabajando con lesbicosas qué sé yo no sé ya la vida está en cambiante y después de este salto cuántico lo va a hacer aún más reciban todo mi amor muchas gracias por estar conmigo durante todo este tiempo gracias por todo toda la energía que me dieron les amo y espero que sigan mi trabajo pronto voy a publicar mi libro pero todo eso va a ser ya a nivel personal y esa estará la información en polvo de estrellas y en mi Instagram personal un beso gigante nos vemos en un mundo mejor adiós chao 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 Gracias.